Laudetor Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, amigos de Radio Vaticana, Vatican News, estimados oyentes y telespectadores. Bienvenidos a la transmisión en directo de la oración Mariana del Ángelus con el Papa Francisco este domingo 30 de julio de 2023. En la Plaza de San Pedro ya vemos a través de las imágenes de Vatican Media los miles de fieles y peregrinos congregados para seguir este momento con el Santo Padre. Soy Sebastián Sansón Ferrari con Renato Martínez en la redacción en español, la coordinación de Jean-Charles Puzzolou y la asistencia técnica de Gabriele Di Domenico. Hoy el Papa va a reflexionar sobre el Evangelio del Día según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. Este 30 de julio se conmemora también el Día Internacional contra la Trata de Personas. El lema de este año es llegar a todas las víctimas de la trata, no dejar a nadie atrás. Ya vemos en imágenes que el Santo Padre se asoma a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano para presidir la oración Mariana del Ángelus. Y nos disponemos a escucharlo y luego a recibir su bendición. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio narra la parábola de un comerciante en busca de perlas preciosas. Él, dice Jesús, encontró una perla de gran valor, fue, vendió todos sus bienes y la compró. Bueno, detengámonos un poco en los gestos de este comerciante, que primero busca, luego encuentra y finalmente compra. El primer gesto de este señor, buscar. Se trata de un comerciante emprendedor que no se queda quieto, sino que sale de su casa y se pone a buscar perlas preciosas. No dice, me conformo con las que ya tengo, sino que busca otras más bellas. Y esto nos invita a no encerrarnos en la costumbre, en la mediocridad de los que se conforman, sino a reavivar el deseo. Reavivar el deseo, porque el deseo de buscar e ir adelante no se extinga. A cultivar los sueños de bien, a buscar la novedad del Señor, porque el Señor no es repetitivo. Siempre trae novedad, la novedad del Espíritu. Siempre hace nuevas las realidades de la vida. Nosotros debemos tener esta actitud, buscar. El segundo gesto del comerciante es encontrar. Es una persona prudente, que tiene ojo y sabe reconocer una perla de gran valor. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Pensemos, por ejemplo, en los fascinantes bazares orientales, donde los bancos, llenos de mercancías, se sitúan a lo largo de las paredes de las calles abarrotadas de gente, o en algunos de los puestos que se ven en muchas ciudades, llenos de libros y objetos diversos. A veces, en estos mercados, si uno se detiene a mirar con atención, se pueden descubrir tesoros, cosas muy valiosas, volúmenes raros, que mezclados con todo lo demás, uno no advierte a primera vista. Pero el comerciante de la parábola tiene un ojo atento y sabe encontrar, sabe discernir para encontrar la perla. Esto también es un aprendizaje para nosotros. Cada día en casa, en la calle, en el trabajo, en vacaciones, tenemos la oportunidad, la posibilidad de vislumbrar el bien. Y es importante saber encontrar lo que cuenta, lo que importa. Entrenarnos para reconocer las gemas preciosas de la vida y distinguirlas de las baratijas. No desperdiciemos el tiempo y la libertad en cosas triviales, pasatiempos que nos dejan vacíos por dentro, mientras la vida nos ofrece cada día la perla preciosa del encuentro con Dios y con los demás. Es necesario saber reconocerla, saber discernir para encontrarla. Y el último gesto del comerciante, compra. Compra la perla. Al darse cuenta de su inmenso valor, vende todo, sacrifica todos sus bienes para tenerla. Cambia radicalmente el inventario de su comercio, de su almacén. No queda nada más que esa perla. Es su única riqueza, el sentido de su presente y de su futuro. Esto también es una invitación para nosotros. Pero, ¿cuál es esa perla por la que se puede renunciar a todo? ¿De la que nos habla el Señor? Esa perla es el mismo. Es el Señor. Buscar al Señor, encontrar al Señor, encontrar al Señor, vivir con el Señor. La perla es Jesús. Él es la perla preciosa de la vida que hay que buscar, encontrar y hacer propia. Merece la pena invertirlo todo en Él porque cuando uno encuentra a Cristo, la vida cambia así. Tú encuentras a Cristo y te cambia así la vida. Retomemos entonces los tres gestos del comerciante. Buscar, encontrar, comprar. Y hagámonos algunas preguntas. Buscar. Yo en mi vida, ¿estoy en búsqueda? ¿Me siento bien? ¿Conforme? ¿O entreno? ¿Mi deseo por el bien? ¿Estoy en jubilación espiritual? ¿Cuántos jóvenes están en jubilación? Segundo gesto, encontrar. ¿Me ejercito en discernir lo que es bueno y viene de Dios, sabiendo renunciar a lo que me deja poco o nada? Por último, comprar. ¿Sé gastarme por Jesús? ¿Está Él en primer lugar para mí? ¿Es Él el mayor bien de mi vida? Sería bonito decirle hoy, Jesús, Tú eres mi mayor bien. Cada uno en su corazón, dígalo ahora, Jesús, Tú eres mi mayor bien. Que María nos ayude a buscar, encontrar y abrazar a Jesús con todo nuestro ser. Ángelos Domini, Núciabes María, Concebite Espíritu Santo, Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Iesu. Santa María, Mater Dei, ora, pronogis pecatoribus, nunca en din hora de la muerte es nostre. Amén. Echancilla, Domini, fiat mi, secundum, perbuntum. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Iesu. Santa María, Mater Dei, ora, pronogis pecatoribus, nunca en din hora de la muerte es nostre. Amén. Ora, pronogis santa de Génitris, dignificia, amor, provisionibus Christi. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Iesu. Santa María, Mater Dei, ora, pronogis pecatoribus, nunca en din hora de la muerte es nostre. Amén. Grazie a Tua, en que somos Domine, en que vos nosos infunde, que Angelo enunciante, que esti Filitú, encarnación con Iovio, per pasión meia, o ser crucem, a resurrección y gloria, perducamos. Per Cristo, un Domino nostrum. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicuteran principio, nunca en sempre, in secula, secularum. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicuteran principio, nunca en sempre, in secula, secularum. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicuteran principio, nunca en sempre, in secula, secularum. Amén. Profidelibus defuntis, Requiem eterna, Dona y Domine, Requechant in pace, sin nomen Domini benedictum, ayuterium nocturum in nomen Domini. Benedicat Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amén. 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 y el trigo pueda ser transportado en seguridad. El próximo 4 de agosto se cumplirán tres años de la devastación, de la explosión en el puerto de Beirut. Renuevo mi oración por las víctimas y por sus familias que están en la búsqueda de verdad y justicia y deseo que la compleja crisis del Líbano pueda encontrar una solución digna de la historia y de los valores de ese pueblo. No olvidemos que el Líbano es también un mensaje. Les pido acompañarme con la oración en el viaje a Portugal que realizaré a partir del miércoles próximo. En ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud tantísimos jóvenes de todos los continentes experimentan la alegría del encuentro con Dios y con los hermanos inspirados por la Virgen María que después de la enunciación se levantó y se fue sin demora. A ella estrella luminosa del Camino Cristiano de la JMJ y a todos los jóvenes del mundo. Y ahora saludo a ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de tantos países. En particular saludo al coro de niños de Beli Cotarno y Bulgaria y al grupo de jóvenes mexicanos como también a los adolescentes de Viamene a Conada. Y saludo a los chicos de la Inmaculada. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. ¡Gracias!